Felizón, Senada, y a tu suave, bro, no sabes qué pasa. La fascinación del ilusionista ha tocado el corazón y te sientes en la isla de Kiligán, donde todo es falsedad, porque a tu sí y los llames no vendrán. Pero estás bajo el hipnotismo de un chanatán que solo piensa en tu ombligo. Mira, es sencillo, tengo que explicarlo, no es un cordero, es un lobo disfrazado. Ella creía en él, nada pensaba, no atendía los consejos que le daban. Solo en su mente existía una verdad, la palabra de su chico era eso y nada más. ¿Por qué esperar si te amo? Soy sincero, el tiempo está de más, ya estamos en el juego. No creo que nos puedan entender, pero es lo que vivimos, vos sos solo una mujer. Oh, 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 oh Sos esa mujer para estar toda una vida, me tocaste tan profundo que ya todo se me olvida No puedo ver, no puedo pensar, porque todo se complica cuando tú no estás No me hago la idea de vivir sin ti, no me hago la idea de poder seguir Sé que es así, debemos intentarlo, no atiendan lo que digan porque quieren separarnos Ella solo piensa en él, doncella que destella la pureza en su piel Y él, es la hiel para su vida, trago amargo crudo que ella no imagina Cuando se ama, nada se piensa, la desilusión ha tocado a la puerta Ella apagó su juventud, muchachita inocente condució la ingratitud No, 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 no hay pensar en problemas de planos Hoy vienes a estar, el tiempo que no se es tu desayunos El tiempo pasó, aún me tuve que atar A tus sentimientos no me tiras nada más Los días pasaron, los meses también Hoy un nuevo corazón, siento la crisis Hoy vienes a estar, el tiempo que no se es tu desayunos La vida se aproxima, todo río, todo el amor No te desesperarás, pero en eso nos ayudará Nuestra relación se deja temprano La luz del mar, y pensar en correr más temprano Hoy vienes a estar, el tiempo que no se es tu desayunos Bien, gracias Gracias, Mili Ahora viene, Sony